¿En serio? ¿No tengo escopeta? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué cojo y hago eso? O sea, tengo la escopeta literalmente equipada y hago una rotación con un C4. Mi nombre es chavales, y estamos en Rainbow Sheet. ¡Qué ilusión y qué ganas tenía gente de hacer este vídeo, la verdad! Voy a hacer un analizando errores a mi yo de hace 5 o 6 años, creo que es. ¿Vale? Vamos a verlo justamente por aquí, es un vídeo de hace, pues eso, hace 5 años, ¿vale? En este caso, de 2017 como tal. Tengo vídeos más antiguos, pero no son de partida, ¿vale? Si os dais cuenta, casi todos los vídeos, estos son, de hecho, los primeros vídeos, ¿vale? Este es el primer vídeo con el que yo empecé en YouTube como tal, y sí, era Raz, porque yo era jugador de Raz como tal, pero bueno, tenía muchos montajes, muchísimas guías y todas esas vainas, pero bueno. Amigos, vamos a ir a darle un poquito de caña. La partida se llama Equipo de 2 Imparable, Ranked, Andría y Caramelo. Así que vamos a hacer esto por aquí. Aquí estoy, bueno, estoy justamente por ahí abajo, ¿vale? Ahí estaba mostrando a mi perrito, estaba en casa de mis padres, que hablo hace 5 años, obviamente, con mi Flodino y tal. Bueno, vamos a ir para adelante. Estoy en rango, como os he visto por aquí arriba derecha, Platino 3, nivel 200, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? De hecho, Operation Halt, ¿vale? Le damos un poquito para adelante, después de un minutito y 20 de intro. Y sí, esto es un Ranked, ¿vale? Sí, el mapa de avión, porque antiguamente el mapa de avión estaba en Ranked, ¿vale? Vale, vamos a ver qué tal, amigos, vamos a ver qué tal. Qué ilusión, perrito. Estaba con Andría, que era una amiga nuestra que teníamos en el grupo como tal. Era bastante buena, la verdad. Actualmente no sé si sigue jugando, diría que no, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo defendía por aquí con nuestro amigo Smoke. También te digo, hace 5 años, ¿eh? Un prefire de mierda, la verdad. Pongo a esta bomba. Pongo a esta bomba. Sigue, Andrés. Vale, es que también tengo una cosa, eh, Ranked en el mapa de avión. Ya me jodería, eh, también te digo, ya me pudo jodería. Pero estaban bien guapas, ¿eh? Vale, aquí, no sé si ha dicho... No, aquí lo he dicho, aquí es una cagada por mi parte, pero bueno, si vamos a hacer errores, y esto no va a ser un reaccionando a mí yo de hace 5 años, vamos a tener que hacer pausas, ¿vale? Para empezar, Caramelo, estáis 4 para 3. Estás en la bomba, no hay absolutamente nadie más en la bomba. Andrés, en este caso, tu compañera te dice que tiene un escudo, no sé si se ha dicho algo de seda, creo que no. ¿Por qué carajo se va? Está mal, por favor. No sé por qué no obtuve. ¿Por qué? Porque ya era reconocido y tal, no lo sé. No lo sé. Es que no sé ni cómo coño están atacando así, ¿sabes? Ah, bueno, igual porque nos han dicho... Otro por principal, otro por arriba. Vale, igual porque han dicho que estaban todos atacando desde... desde arriba. Eh, qué grande ahí la ninja a punto, Andrea, ¿eh? Antes éramos un buen equipo, la verdad. Eras un buen equipito. Va a parecer muy bebé. Tengo otra partida preparada, ¿eh? Tengo otra partida preparada para luego, así que... Vale, y estamos cuatro... Hostia, cara, mira a los personajes que había desde el principio. Claro, pues había dos contados, tú. Fíjate. Los básicos, o sea, los vanilas hasta aquí y luego ya estos de DLC. Claro. He intentado encontrar, gente, partidas así más recientes o más recientes, más antiguas. Es decir, de las primeras partidas que hice. Pero no tengo, tío. La primera partida que tengo como tal es de... Bueno, lo puedo hacer. Es de cuando enseñé la primera vez mi cara. Vale, que ahí, joder, entre este vídeo y ese vídeo igual han pasado año y pico. Lo veremos ahora igualmente, ¿vale? Vamos a ir dándole para adelante. Esta fue la PlayStation Black... No, este ya es muy delante. No, no, este ya es muy delante. Mira. Venga, ahí. Joder, cuando antiguamente se ganaban puntitos al marcar, tío. Qué grande. No, que hasta aquí eres yo leando. Claro. Así, literalmente, antiguamente, para la gente que sea más novatilla, más nuevo en el juego, para así decirlo. Antiguamente, si tú marcabas con el pink rojo, te daba puntos. O sea, te daba puntos de verdad. Entonces tú marcabas tiki, 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 tiki. Así te iba poniendo mucho más arriba. Y también te podías quedar primero sin hacer nada en la partida. Encontrando bomba y spoteando a todo el mundo. Vuestro con los hombres en plan quitados, ¿sabes? Vale, a ver. Sí, está por mucho. Oh, mamá. ¿Qué ha pasado? Sí, el fuce, te he visto, digo. No sé. Vale. Vale, están en... 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 En despacho el director, al principio de todo. ¿Ves? Muy bien por mi parte, ¿vale? Mientras que los demás... Para la gente no lo sepa, mientras que... Sí, el fuce. Los demás iban subiendo para arriba. Lo que hacía yo era cubrir muy bien caramelo. Caramelo pasado. ¿Ves? Mientras que sube, yo cubre aquí. Porque era la... Una de las dos posibles salidas que tenían los enemigos para pegarte mientras subía, ¿vale? Justamente esta y la cola de la piel. Bueno, también está bien, ¿eh? Venga, todo bien. Yo, a ver... Digo, cúbreme la puerta, digo. Sí, con una pistola lo hacemos. Exacto, muy bien. Y nadie. Vale, acaba de decir que no hay nadie por aquí. Bastante bien. Podemos entrar un poco a la loco porque acaba de decir eso que no hay nadie. Taca, 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 taca. Vamos a esperar que ellos den un poquito de cobertura. ¿Qué se va? Venga, puse y tiro y metemos. Tiro. Cubre traseras, ¿vale? Pum, pum. Ya trañé un poquito. Muy bien, la verdad, que bien. Nunca se pierde la retaguardia. Muy bien, cubre trasera. Perfecto. Me descurro, va droneando. Le digo al guiri que... A la Ivana que espere. Voy a dronear. El dronear, mira. Sí, sí. Pongo que la tendrán como que nosotros lo ha ponido. Bueno, tampoco... El Capcom, ¿cómo se ve con el láser, eh? Totalmente digo que el láser es... O sea, el Capcom en ese momento creo que mataba de una. Vamos a ver. La que tiene el día. Pues no sé, no tengo info, ¿vale? Solo he visto lo que están ahí. Voy a romper aquí. Sí, que se me lo droneo ahora, ¿eh? Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, ¿qué se podría hacer aquí ahora? A ver, atacar desde aquí va a ser una locura. A no ser que los defensores no estén mirando hacia acá. Pero eso... Sí, sí. Voy de palanca. Vale, mira, toda reforzada. ¿Hay puerta abierta? Vale, aquí lo más exacto sería. En caso de que quiera saltar, que me parece que me hace eso. Salto y directamente me meto para la bomba. Porque acaba de decir que la bomba está totalmente reforzada. Mírame si hay trampa de patraca de eso. Y está abierto. O sea, con fuente de tiro y la puerta de atrás está abierta. Así que te pueden ver. ¿Hay cómo estaba eso? Es literalmente... La única oportunidad que teníamos era esa. De saltar y que justamente el de la bomba de Venus estuviera mirando. Hostia, cuando los escudos actuaban de escudo. Mirad la vida del fuze, ¿vale? Aquí. Es lo que le ha quitado de vida. Le habrá quitado literalmente, gente, 20-30 de vida. Estaba tirándosele a los putos dientes, eh. Qué locura, tío. Corre, Ivana, corre. Corre. Ok, panta. Veamos, tomate el sitio. Vale, quédate la puerta si quieres. Porque tampoco es necesario. Y mira que este mapa era full defensor, eh. Pero es una locura que mueve de defensor. ¿Cómo? Ya, te la acabamos haciendo desde aquí. Es fácil, no hay que hacer mucho más. Pero todos, luego estaremos con otra palquilla, ¿vale? La primera como tal. Cuidado que te dan desde la izquierda, eh. ¿Están los dos, eh? Sí. Bien, Ivana desde detrás del escudo. Yo aquí, manteniendo la calma. Muy bien, caray. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, te digo, era muy arriesgado eso que ha hecho de tirarme desde ahí arriba y tal. Sí, pero arriesgado, eh. ¿Dónde estás tú? Oh. Corre. Sabe que está en el pasillo. O sea, sabe que está en el pasillo. A ver, son un poco manoletes, eh, la verdad. El juego llevaría ahora, ¿cuánto? ¿Dos años? Solo hay dos. Solo los alemanes. Sí, porque es Ivana, hostia con esto. Sí, es Ivana en el año... Ah, no, en el año uno. Esto era el año uno de Red Sea, gente. A ver. Mira, es larga, gente. Me he pillado, Jäger. Era, mira. No, justo era la primera temporada del año dos, gente. ¿No es el rápido? Sí. Má, má, má. El Jäger con Akos, tú. A ver, va, 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 va. También, chicos, que es que antes también se jugaba diferente. El meta de antes es muy diferente al de ahora. El de ahora es mucho más lento. El de antes era mucho más rápido. Tiene miras larga. Vale. Los ADS bien. Otro para romper desde fuera. Otro para de Twitch. Welcome, CP. Me ha vuelto otra vez, tío. Ah, vale. Es porque se fue una... La primera ronda. Y le he dicho bienvenido o no sé qué. El carrito de subir aquí. Ya ves. Exacto. Sí, porque juego de entrar. Vale, ahora vengo, vale. Entra, venga. Dice irse de un arranque. Y que cuando vuelvas al arranque estemos ganando 2-0. Oye, mira, tú, ¿sabes? Vale, aquí habría que haber actuaciones. Habría que reforzar. No estamos reforzando nada. Y de hecho aquí antiguamente teníamos esto. Lo que cada persona se puede poner en un máximo de dos refuerzos. Pero claro, si tengo que poner alambre, tengo que poner los jaggers. Necesitaría igualmente reforzar. Ah, bueno, aquí si no se está escuchando. Es que acaba de llegar un perro a mi casa. Y estoy así. Mira. ¿Ves? Se escucha las patinas. Claro, por eso estoy así. Por eso estoy quieto. Entiendo que ese es... Esa es bella, me parece. Welcome, Zippy. Vale, aquí. ¿Qué puedo hacer? Mi compi Lafros está en B. Yo estoy en A. Lo que tengo que hacer es esperar. ¿Debes a esta caja? Está bien. Está bien porque tenemos a alguien incluyendo las escaleras. Si no hubiese nadie en las escaleras, esto sería una mierda posición. Pero bueno, igualmente. Si me quedo aquí, así puedo cubrir todo. O al menos tener un poco de defensa aquí. Mamma mía. Bueno, pues aquí está perfecto para cubrir justamente arriba. Y en caso de que vengan por la puerta... Frost, you can cover B. Mira, que eso digo. Oye, Frost, ¿puedes ir a cubrirme? Please. Por favor. Cover B. Me cago en tus mulas. Claro, en plan... Totalmente, ¿ves? Muy bien, caramelo. Muy bien. ¿Veis? Se vuelve a decir... La bomba de B, muchacho. Le sudo a los cojones enormemente. No sé si soy una persona que acabo de ver. Ni idea, ¿eh? Están funcionando la bomba de B. Aquí, a ver... Sí, era una persona que acabo de ver. Aquí lo que podría hacer literalmente es irme a B. La verdad, yo me hubiera ido a B. Ya que la Frost es medio... En fin, tiene problemas y tiene ayuda del estado. Eh... No me juega. Me la planta aquí, ¿vale? Vale. No, aquí no. Nos faltéis porque me van a plantar. No me juega, muy bien. Juega. Eh... Una de la cajera, ¿vale? Sí, esa Twitch es más Kalele. Mira la Frosty. La Frosty... Es un pedazo de pato, ¿eh? ¿Qué coño? Es un arranque. Qué locura, tío. Literalmente parece... Uf, parece... No parece. Se explico, vaya. Ahora veremos el rango al final, pero sí. De hecho, lo puedo ver ahora. Bueno, quedan un par de rentas. Vamos a verlo. Vale, ¿con qué vamos? Una así nuevamente. Ah, porque, cara, antiguamente, gente, las ranques eran... Uno atacaba, otro defendía. Uno atacaba, otro defendía. Y así. Le digo al compi que se suba, a la Ivana. Mientras que yo le cubro. Vale. Bien, cuidando bien. Ah, gente, ¿qué podía haber hecho ahí para no haber muerto? Para empezar, no haber hecho eso. Pero, claro, si tenía que huir del fuze mientras me tiraba todas las cargas, he huido hacia una posición en la que no tenía nada visto. Cagada mía por mi parte, tal vez te digo que... Sí. Happens. Cagada gorda de nomadillo, además. Correr hacia una zona paniqueando, pues, además era panic. Disparar full hacia el humo, para poner más cubierto, que no estaba mal del todo, pero lo he dicho. Madre, ha ido esperando a trampillas, ¿sabes? Claro, después de la de antes ya no... Después de lo de antes ya no es lo mismo. Ya te voy a quitar el drone de aquí. Antiguamente se tenían dos escudos por personaje. ¿O era uno? Era uno, ¿verdad? Sí, era uno. Ahí va. Me he cargado tu drone, me parece. No. Era de aquí. Ese escudo sí que nos renta a tirarla abajo. Vale, ahí coza en bomba. Pues creo que puedo entrar a pagar la bomba, ¿eh? No voy a romper el escudo. Persona locura, ¿eh? Vale, al menos hay una clima ahí cubriendo. A ver, lo bueno. Lo bueno de ese escudo. Parte buena y parte mala. La parte buena, que una vez que yo entre como tal a esa bomba, no me pueden sacar porque ellos tienen que saltar después del escudo. Lo malo. Que la animación del salto es una castaña y te pueden matar. Vale, buen prefire. Sabemos que hay alguien arriba. Bien, le gano la posi para que el tío... Un mal fast pick. Aunque lo haya matado un mal fast pick por eso de que estoy haciendo el mismo fast pick desde el mismo sitio. En lugar de coger... Me he visto... O sea, el tío me ha visto agachado a esta altura. Vale, la siguiente vez que salga tengo que salir por arriba. ¿Para qué? Para que el tío no me busque en esa misma posición. Iban hasta abajo, ¿eh? Ah, que le iban hasta tirado. ¿Dónde lo ha matado? De al izquierdo. Otra vez que pensaba esta ahí, ¿no? Sí, todo el rato, tío. Vale, este escudo me serviría si tuviera la bomba. Tengo que romperlo. Lo que no sé es por qué no lo he roto antes, la verdad. Go Twitch, go, go, go. No, tío. Está ahí el dock. ¿Dónde? Todo el escudo, todo el escudo. No se va a poner más el culo. Vale, bien. Tiro sacadora para cubrir mientras el plante. Vuelvo a tirar otra porque me he confundido el botón, pero igual me tratico bien. Tiempo más que de sobra. Se le plantaba mucho más rápido, ¿eh? Otra más y a cubrir en principio. A ver, aquí. Posición mejor para... Para cubrir. Joder, pues. No sabía decirte. Igual desde la derecha hacia la izquierda. No lo sé. Tampoco está nada mal aquí, ¿eh? No, vería mi dron, pero no ve. Porque está mi cuerpo delante. Yo tengo uno. Es verdad. Cuando se quedaban los cuerpos quietos, tío. ¿Quién es el chulo que lo pone ahora? Lo que he dicho es que tengo... Bueno, que ya no ve. O sea, él ya tiene un dron, pero no ve nada porque tiene un cadáver delante. Y yo digo que tengo un dron, pero no puedo ponerlo. Eso, date bien. Bastante bien. Disparo. No recargo. Muy bien. Muy buena. Eso, date bien. Disparo. Lo mato. Sigo apuntado. Muy bien. Como lo aprovecho de las balas, ¿eh? Ya ves. Muy bien, carabelo. Muy bien. Así me gusta, carabelo pasado. Vale, vamos a la última ronda de eso, creo. Eso parece ser. Sí. Vale, a ver. ¿Epas que ya las miras? Ah, vale. Estoy diciendo que no cierren. Tío, pero esta gente es medio monger. Ah, aquí no podía ponerla. Tengo que poner una doble. Entonces voy a poner dos refuerzos. Para poder ponerla. Si no, no me dejaban, parece. Creo que sí, ¿eh? La red de toma por saco. Hay un dron más. Estoy buscando el dron. Es por una de las cosas que no me gusta a personas este. Demasiado lento. Se lo que se nota que te carga. Sí. ¿Te lo pongo a izquierda o derecha? Ahí se puede haber puesto una mira sin reforzar. La izquierda, no lo sé. ¿En serio? No tengo escopeta. ¿Por qué hago eso? O sea, tengo la escopeta literalmente equipada y hago una rotación con un C4. Vaya psicópata, tío. ¿Por qué hago eso, tío? O sea, vaya psicópata estaba hecho, tío. Literalmente, ¿eh? Tengo una escopeta equipada, vuelvo a repetirlo y utilizo un C4, tío. Sí, yo he visto muchas cabezas pasan. Qué locura, ¿eh? Los cuatro. Es verdad que le ha pasado a Blitz. A ver. Dice que están los tres aquí. Pues los tres para allá. Aquí tiene en cuenta que donde estoy puesto eso es juego de baneables, así que tengo mucho cuidado. Vale, avanza. Una menos. Bastante que les igual va, muy bien. Otro más, va a la izquierda. Y sé que hay uno más a la izquierda. No, primero. Sé que hay uno más a la izquierda porque acaba de ir a la izquierda. Dice... Por aquí decía el tío que estaba en el principal. ¿Hasta qué vídeo de hoy? Ah, pues no lo... No lo esto, no lo es. Pensaba que sí, tío. Vale, a ver. 10-0-1. Ah, claro. Una muerte, claro. Antes se ponían diferentes. Se ponían los asesinatos, las ayudas y las muertes. Ahora se ponían los asesinatos, las muertes y las ayudas. Con 80 de pin y vamos. Joder, qué locura, ¿no? Gente, vamos a por el siguiente videíto que de hecho lo tengo justamente por aquí. ¿Vale? Aunque creo que voy a poner otro. Vale, acabo de encontrar este que es el que quería poner. Mi primer 2.0. Literalmente es de las primeras veces que yo jugaba R6, según parece. ¿Vale? Y es justamente un año. ¿Vale? Un año y dos meses antes. Como veis, 20 de abril 2016. Vamos a ver este vídeo. El que acabo de ver es el 25 de julio 2017. Es decir, literalmente, pues eso. ¿Vale? Un año después del primer vídeo que hemos visto. Este vamos a ver qué tal. Este. Bueno, este tiene recuerditos, la verdad. Este tiene bastantes recuerdos, muy boniticos. Vamos a ver para adelante. Estamos en 2.0. Claro. ¿Veis? Bueno, aquí veis la diferencia. ¿Vale? Como era el menú un año antes. Que esto acabó de servir el juego hace enero, febrero, marzo, abril. Hacía cinco meses. Yo empecé a jugar aquí. ¿Vale? Cuatro o cinco meses después de que se irá. Puerto. Mira, voy a ponerme si queréis. Vale, voy a ponerme si queréis. Aquí abajo para que me veáis mi primer 2.0. ¿Vale? Tenemos aquí Rainbow Sixage. Que es el primer vídeo que voy a subir al canal. Así que... El primer vídeo que voy a subir al canal. O sea que sí. Así es como yo jugaba cuando empecé como tal. Vale, vamos a ver todos los errores. Que son una maldita locura, la verdad. No están los personajes, ¿verdad? No, no sé. A ver o sí. Claro, mira. Sí, exactamente. Esto sí que es inicio, inicio. Tenía... Pues un personaje. Personaje de Capcom, tío. Qué locura. Vale, un poquito para adelante. Uf, uf. Recuerdo. Recuerdo también. No, mamá mía tú. Mamá mía. Si queréis que hagan analizando errores de mi época en plan de diamante. ¿Vale? Que de eso tiene que haber un montonazo de vídeos. De eso sí que podemos hacer un analizando bien guapo, ¿vale? Ala, ala, eh. Tira, apuñala. Vale. No sé muy bien por qué. Lo primero que hacía antiguamente era cerrar todas las puertas en todos lados. Cuando no conozco este juego... Mira, la silla está haciendo aquí el WSPR. Literalmente. O sea, lo primero que hacía era cerrar todo. Todas las puertas, todas las ventanas. Hay mucho sentido y no... Me parece igual que ahora. El tema del sonido me saturo. Para los que no conozcan este juego. Es tipo counter, ¿vale? 5.5. 5 policías con 25 de autorbista. Más o menos. Y yo no sé muy por qué, pero cerraba también entre bombas. Típico ruido de novato. Pero es normal. Luego creo que vamos a ver el nivel. Igual era nivel 20 y algo. Nivel 30, cosita así. Y nada, como has visto, aquí la comunicación es importante. Hay que saber jugar. No me ha subido nunca vídeo de R6. Como habéis visto, porque vaya buqueta que ha hecho aquí el nota, ¿sabes? Sí, lo voy a sumar. Era el primer gameplay que hacía eso, tío. Me rey muy sisich. Uno, efectivamente. Lo ponía arriba a la izquierda. Vale, pues... A ver. Ah, ponía un escudo y aquí. Ahí va. Ahora nosotros lo estamos defendiendo. Yo llevo al médico que puede tirar... Esto es una pistola de... Podérmica. Tengo aquí dos, tres balas en total. Que disparas en incapaz de distancia. Así, si lo matan en esa distancia, no tengo que ir para allá. Por la cara aquí, tío. O sea, no te comidas porque antiguamente había que comprarlas y no tenía dinero para comprarlas. Todo grabando bien. Literalmente, tenías que jugar así, gente. O sea, tenías que jugar al principio sin miras, accesorios, absolutamente nada. Tenías que comprarlo todo, tío. Me han detestado. O sea, que cuando ponen que me han detestado o me esté viendo alguna cámara... ¿O hay un puto dron por aquí? Vale. Mientras hay un tío aquí, corre. Acá ha matado al cuchillo. Sí, alguien ha matado al cuchillo. Creo que ha sido ese. Má, cómo se mueve tú. ¿Cómo lo he reanimado? Sin acercarme. ¡Tómale! Perfecto, sí, señor. ¿Un atacante solo? Vamos a ver qué tal. ¿Con un atacante solo? Ahora sí que sí. Hay cinco. No, no, no. Yo aquí, mira cómo se vea forma. ¿Cinco atacantes? Nada, nada. Están allí. Ah, qué bien. Vale, aquí lo que han hecho es prácticamente siete. Y la mata con un... ¿Un C4 era? Sí. Ah, porque llevo eso. Hostia, qué feo. Se veía todo, tío. A ver, ¿a quién tengo yo un ataque? No, antisturbios. C, vale, porque no podía. Ah, mira, tengo a Zerma y a Thatcher y a Montaña, tío. Y creo que tengo la magnum por la cara. Ya tenemos todo ahí marcado, así que es bastante fácil. Ah, no, he cogido de final un Thatcher. Bueno, pues mira. En caso de que me ha pasado mucho a veces y es normal que no... Hay que vengar por lo menos de los escudos. Yo... Aquí jugaba yo ultra táctico, porque claro, jugaba aquí ultra táctico. Lo típico de... Te metes dentro del papel, ¿sabes? Ves, en plan, vamos a esperar a que vengan los del escudo y que vayan ellos metiendo presión, ¿sabes? Hay que vengar por lo menos de los escudos. Lo he dicho, aquí era el nivel 20-30 como mucho. Vamos a ver luego... Ah, mira, el nivel 18. Vamos a ver, gente. Creo que ese nivel 18 se me ha hecho menos. Sí, no, para que él me haga de cobertura. Nah, tremendo. ¿Veis? Prácticamente le han tirado todo el daño a ellos. Nah, tremendo. Ahí como te piqueo sin apuntar nada. Que tremendo. Tenemos que cubrirlos muy bien, hay que ser muy rápido. Lo he visto a la derecha, ¿verdad? Derecha, sí. Bueno, al menos se movía bastante rápido a la hora de... Oye, que nos matan. Me escondo, ¿sabes? Aunque al principio... También digo una cosa. Hay que entender que yo, por ejemplo, aquí cuando empecé a subir vídeos, cuando yo salí por primera vez... Ya que utilizaba lentillas. Con lentillas juego fatal. Porque... Bueno, pues si me resaca mucho los ojos. A ver lo que digo. Vuelve para adelante. Y los cascos... Mira, los cascos no son... Esos no son los mismos. Pero es que son unas mierdas. Bueno, aquí me cajo de que se maten entre ellos, tal y cual. Mira este. Mira cómo lo ha matado, ¿eh? Increíble. Aquí cada huequillo va muy imprescindible. Increíble. Es increíble, oye. Puto grande. Vale, ¿qué es lo que hacía yo? No había empezado. Me salía del punto, mataba a los drones. Pero lo que hacía era, me iba del punto para que los drones me vean en otro lado. Atentos, lo voy a decir ahora. Así cuando los drones me busquen, dicen, hostia, ¿por qué hay uno? Por aquí tiene que estar la bomba. Ese pone que busca por aquí. Y hace rato me ha puesto el culo, tío. Bueno, pero ya he encontrado la bomba, así que... Así que no te ha valido de nada lo que has hecho, caramelo. Caramelo pasado. Lo he dicho, estaba obsesionado. No era eso. ¿Querés poner la barricada? Ah, no, tenés en cuenta que no me he sabido los drones todavía. Nivel 18, 20, 30, sería. Vale, cierra solamente todo. Hostia, me ha pegado un jamón mazo a alguien. O sea, las cargas de emolición nos ve como Zed. ¿Cómo se veía antes? Qué puta locura, eh. También te digo, qué guapo se veía, tío. Es que te lo digo. Joder, qué puntería tienen, colega. Claro, con una mirada larga yo también. Me lo he matado. Vamos, cariño. Estoy grabando, vale, dame un segundillo. Es que ya lo habéis visto. Aquí esto es gente que juega mucho, eh. Sí, queda, le quedan 10 minutillos, ¿vale? Se le hizo el juego hace unos cuantos meses. Bueno, ahora hablo contigo. Lo he dicho, gente, que tenés en cuenta que mira, por ejemplo, aquí, mira cómo se veía de dentro a afuera. Mira, eso es el tío. O sea, el tío se queda ahí como tal y tú no ves un carajo, ¿sabes? Qué locura, tío. Es mi yo de hace... Aquí, gente, detallito, easter egg. Me ponía las lentillas y me maquillaba la nariz. Porque, si os doy cuenta, siempre tengo la nariz roja. Eso es, siempre. Y lo que hacía era que me maquillaba la nariz. Para que no se notara mucho. Y me ponía las lentillas. No me gustaba... No sé. Era como todo. Tiene que ser perfecto todo. Era demasiado así. Vale, Alberto, esto es una casual por el 50, nivel 18-20, ¿vale? Vale, entiendo que la remontamos porque son 6 minutos. Aunque, no, puede ser perfectamente yo... Ah, bueno, que no tenía ni idea del mapa y quería bajar por ahí. Vamos a intentar cubrirlo. Te vas a cubrir mucho tú, ganamelo ahí. Vale, ¿qué quería bajar? Claro, no sabía que tenía que darle pulso para bajar. Es literalmente, o sea, son cosas que solo ves al principio del juego. Cuando eres así un novato... Gente, lo único que te apetece es hacer, como las películas, bajar en rambles por mitad del edificio, no sé qué. Y luego te pones a jugar y dices, es una puta gilipollez, tío. Te matan por todos lados. Voy aquí en todo el medio, ¿por qué? No lo sé, ¿te pueden ver por la espalda? Sí, no pasa nada. Aunque aquí tengo una de izquierda, tal y cual. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Vosotros creíste pensando en eso o no? Aquí necesitamos concentración máxima. Y creo que era lo dicho. Llevaría un mes jugando, ¿eh? Toma, zamos, más. Máralo, que tiene un C4, azul. ¡Uy! Milagro, ¿eh? Nos han traído un C4. Hemos todos... Venga, eh... Mi compañero depende de nosotros, ¿eh? Vale, aquí estoy viendo que mi compañero va por la derecha a meterse. Y yo aquí lo mato. Nada, tenerme bundos. Vaya cobertura que le he marcado. Uy, se han cargado nuestros compañeros, pero bueno. Venga, necesitamos entrar aquí a saco. Venga, vamos a esperar un poquito más, pero un poquito. Estoy esperando a que mis compis maten a alguien para si yo entrara, me imagino. Exactamente. Bueno, no se salda con las entradas. Pero tú, tenés en cuenta que de todo el rato que llevo, con el personaje como tal, no utiliza en ningún momento la habilidad suya. Toma. Bueno, le he pegado un chotazo, pero ¿no ha muerto? Sí, esta está de la tuya. ¿O era otro? ¡Oh, my God! ¡So stupid! Hostia, ¿en serio? Y me quejo de eso, gente. En plan, no sé que si le digo algo, en plan, ¿qué rata? No, yo creo que era uno. No, no digo nada. Literalmente estaba en la misma posición donde yo estaba antes. Hija de puta. Es que ahí tiene mucho cuidado, eh. Decía muchas palabras, eh. Decía muchas palabras. Decía muchas palabras. Ah, ahora igual. Pasa que ahora tiene un poco contexto. Antes no me la pensaba. Sí, que a nivel de todos. Y la has mirando mientras. Mátalo, pero entra, saco los dos. Que los reventáis. Vamos a darle para adelante, porque esto es lamentable. Aquí ganamos. Vale, vamos a ver qué nivel era yo. Ah, no. Ah, pero claro, hemos ganado, por claro. Hemos ganado los dos. Última ronda. Me llamaron para una entrevista. Así, a ver. Me has perdido un segundillo. Me están llamando. Me llamaron para una entrevista. ¿Qué entrevista era aquí, tío? Pues no sabía deciros. Pues... No sé. No sé si digo algo. Creo que no. No acuerdo. Igual fue para el Monteiro Sureña. Puede ser. Porque yo recuerdo que la primera vez que me llamaron para una entrevista. Ah, no. A ver qué fecha es. No lo sé. Igual puede ser para el Pansan, gente. No lo sé. Igual puede ser para el Pansan Company. Porque yo recuerdo que me volvieron a llamar para decirme que ya estaba elegido tal y cual. Pero claro, igual para la entrevista después de haber sido este. Ahí como me dio a lo que más mía que no se veía. A ver, no hay mucho que decir aquí, ¿no? O sea, me meto ya a tope. En lugar de coger y meterme en poco cobertura, me pongo como Rambo, ¿no? En todo el medio todo. ¡Ah! ¿Cómo se ve el juego diferente? Madre mía. Aquí perdemos. A ver qué nivel era. Bueno, chavales, vamos a ir quedando por aquí, ¿vale? Espero que les haya gustado el 2.0. Obviamente, si lo estáis viendo, es porque ha salido bien y se ha podido grabar. Es que han tenido muchos problemas de grabación. Nivel 18 era, claro. Literalmente la primera partida. Espero que les haya gustado. Llevaría, no me engañaros, 5 días, 6 días jugando. Literal, ¿eh? Así, dadle a like. Pues, gente, lo he dicho. Vamos a quedar por aquí este videíto. Casi media hora de vida aquí de los errores del Melo. Lo he dicho. Si os gusta como tal este vídeo, podemos hacer una segunda parte con... Analizando errores de cuando jugaba en el rango de diamante TC. ¿Vale? Cuando jugaba, pues eso. Pero no sé si tengo... Diré que tengo que tener. Aunque antes me gustaba más hacer recopilaciones y tal que subir gameplays como tal. ¿Vale? Antes sí que siento que al estar trabajando, hacer... Sí, al estar trabajando como tal, no podía subir tantos vídeos. Entonces lo que hacía era recopilaciones de las jugadas, de las partidas. Mi gente, lo he dicho. Like arriba. Vamos a seguir el vídeo con más y mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. No, no, no. No. Gracias.